Hoy vamos a hablar sobre Open Assistant, es un chat GPT con superpoderes. Realmente lleva a ChatGPT a otro nivel. Tenemos dentro de Open Assistant funciones, code interpreters, retrieval y archivos. Esto le da una potencia gigantesca a este modelo. Vamos a ver qué tiene. Open Assistant funciones. El chat determina cuando requiere llamar a una función local en Delphi para resolver una solicitud del usuario. Define los parámetros, llama a la función y con el resultado construye la respuesta que retorna al usuario. La lógica sería la siguiente. El usuario le hace una petición al chat. El chat determina si hay una función de las que tiene definidas que le pueda ayudar a responder. Si es así, realiza el llamado. En este caso sería a Delphi. Y Delphi ejecuta la función en lenguaje Delphi en local y retorna la respuesta que le corresponde. Usualmente texto, pero también puede ser en archivos, puede ser lo que sea. Esta respuesta la toma ChatGPT y con ello construye una respuesta que le retorna al usuario. Ahora veamos el Code Interpreter. El Code Interpreter determina cuando requiere generar un código Python para responder una solicitud del usuario. Crea el código, ejecuta, evalúa. Y si la respuesta es satisfactoria, lo envía de regreso al chat para que construya la respuesta al usuario. Pero si no resuelve el problema, puede intentar otras opciones. Puede encontrar otros caminos. Y no solo una rutina. Él puede ejecutar varias rutinas que le ayuden a solucionar el problema. Veamos cómo sería el ciclo de la pregunta. El usuario realiza una consulta. ChatGPT determina si la puede responder con sus conocimientos o si existe alguna función o alguna rutina que pueda hacer en Python para responder. Construye el código en Python. Ejecuta el código o las diferentes rutinas. Y esta la retorna a la función, al chat. Y con esto construye la respuesta que va hacia el usuario. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues prácticamente todo lo que Python puede hacer. Porque utiliza todas las rutinas de Python. Crear gráficos, análisis de datos, GIF, editar videos, editar audio. Es decir, cualquier cosa que Python puede hacer, ChatGPT lo puede hacer. Ahí reside la potencia del Code Interpreter. Ahora pasemos al Retrieval. Yo creo que esta es una de las funciones que todos habíamos estado esperando. Y es poder aumentar el conocimiento del modelo del chat con la información suministrada por el usuario en archivos adjuntos. Cuando yo le subo un chat, el chat prioriza la respuesta con la información de los archivos. Trata de evitar información externa. Trata de evitar información que inventársela. Pero eso no quiere decir que no puede inventar información. Pero restringe bastante. A veces lo vuelve un poquito más torpe. Pero siempre trata de centrarse en los datos adjuntos. El uso. Muy sencillo. Pasamos de la solicitud del usuario. El chat analiza si la respuesta está en los archivos. Si la respuesta está en los archivos, se lo devuelve al chat. Y el chat construye la respuesta hacia el usuario. Es una forma muy, muy fácil de restringir la información a lo que realmente necesito que el chat responda. Pero el chat sigue con la posibilidad de alucinar. Y sigue con la posibilidad de inventarse cosas que no están en los archivos. O de responder cosas que no están en los archivos. Cuidado con esto, pero es bastante útil. Vamos a ver una pequeña comparación entre el chat y el asistente. El chat maneja funciones. No maneja Code Interpreter, ni Retrieval, ni archivos adjuntos. Y el alcance es local. Toda la información está local. Cada vez que yo necesito que el chat me responda sobre algo, tengo que mandarle nuevamente toda la historia de la comunicación o de los chats para que él la analice y pueda tener el contexto. El asistan. El asistan maneja funciones, Code Interpreter, Retrieval, archivos adjuntos. Y el alcance está en la nube. Toda la información está en la nube. Nosotros tenemos acceso a eso, pero podría en cualquier momento desconectarme, reiniciar. Y si guardo el ID del hilo, podría continuar. Mientras que en local tendría que guardar la conversación. Cuando vaya a iniciar, debería cargar la conversación antes de continuar. Ahora sí, veamos la arquitectura. Aquí en la imagen podemos ver que tenemos un asistan. Bueno, puedo tener muchos, pero en este caso vamos a tener el asistan de prueba con algunas características. Ese asistan maneja los hilos. ¿Qué son los hilos? Las conversaciones. Yo puedo tener muchas conversaciones almacenadas. A diferencia del chat, donde yo tengo que guardar estos archivos de conversaciones local, como un archivo de texto, acá en el asistan los mantiene como hilos almacenados en la nube de OpenAI. Ahora, ¿cómo me conecto con ese asistan? Por medio de un run, que es una rutina de comunicación. Desconecto mi usuario con el hilo correspondiente al cual quiera conectarme. Me explico. Yo puedo mantener una conversación de psicología, otra de programación, otra de entrenamiento. En cualquier momento yo puedo retomar el hilo de psicología o podría retomar el hilo de programación. Y toda esa información está almacenada ya en el servidor. Pero para conectarme necesito una clase llamada run, con la que hago la comunicación correspondiente. Esto mismo se repite para varios usuarios. Pero todos los usuarios pueden compartir el mismo asistan. Entonces, es delicado cuando yo creo un asistan o modifico un asistan, porque si lo modifico para un usuario, también se va a modificar para todos los usuarios que estén utilizando ese asistan. Digamos que esa es la parte delicada de las actualizaciones. Por lo tanto, la recomendación es crear asistan genéricos, que pueda utilizar varios usuarios, o crear un asistan particular, utilizarlo y eliminarlo. Cualquiera de las dos opciones, pero hay que tener cuidado al tratar de compartir el mismo asistan entre muchos usuarios. Ahora sí, entremos en materia y vamos a ver nuestro demo. En este demo nosotros vamos a crear una solución para un consultorio psicológico de una doctora llamada Sofía Testa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear un bot de Telegram para agendar citas. En este bot vamos a utilizar el retrieval con la información de las citas, para que pueda el bot darle respuesta a los usuarios. Además, vamos a manejar funciones para agendar la cita. Entonces, el mismo chat le va a decir al usuario cuándo tiene disponibilidad y puede agendar la cita y asignarla. Esa sería la primera parte. La segunda parte de la aplicación para el consultorio sería la historia clínica. Vamos a hacer algo muy sencillo, que es básicamente guardar información de la historia, de una sola historia clínica, y luego que el asistente me retorne la información sobre la historia clínica de ese paciente. Bien, hasta ahí va a llegar el ejercicio de hoy. Ah, y se me olvidaba. Toda esta información la vamos a almacenar en una base de datos Postgres, que tiene previamente configurado la extensión llamada PG Vector. Entonces, vamos, manos a la obra. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo podemos integrar en las aplicaciones todos los aspectos de la inteligencia artificial para hacer una experiencia de usuario más agradable. En este caso, tenemos un bot que se llama María Teresa. Le vamos a decir conectar. Y de ahora en adelante, solamente vamos a interactuar desde el Telegram. Ya no vamos a utilizar más teclados. Deshabilitamos aquí el uso de Telegram. Y los comandos se los daré desde mi celular con comandos de voz. Veamos un ejemplo. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días. Me encuentro bien. Gracias por preguntar. ¿Qué puedo ayudarte hoy? ¿Este es el consultorio de la doctora Sofía Testa? Sí, este es el consultorio de la doctora Sofía Testa. ¿Cómo puedo asistirte hoy? ¿Necesitas agendar una cita o tienes alguna otra consulta? ¿Qué precio tiene la consulta con la doctora? La consulta normal con la doctora Sofía Testa tiene un costo de $150,000 pesos, mientras que la consulta de emergencia tiene un costo de $200,000 pesos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y transferencias desde todos los bancos. ¿Te gustaría agendar una cita? Sí, me gustaría agendar una cita para hoy a las 9 de la mañana. Tu cita ha sido agendada exitosamente para hoy a las 9 de la mañana con la doctora Sofía Testa. Por favor, asegúrate de llegar unos minutos antes para realizar el proceso de admisión. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Pero no apuntaste mi nombre. Me llamo Gustavo. ¿He corregido el registro con tu nombre, Gustavo? Tu cita ha quedado programada correctamente para hoy a las 9 de la mañana con la doctora Sofía Testa. Si necesitas realizar alguna otra modificación o tienes más preguntas, no dudes en decírmelo. ¿Podrías agendar una cita para Sandra mañana a las 6 de la tarde? Como mencioné anteriormente, los horarios de la doctora Sofía Testa son de 9 a.m. a 5 p.m. Lamentablemente, no puedo agendar una cita para las 6 p.m. ya que está fuera del horario de atención. ¿Te gustaría que agende la cita de Sandra para otro horario disponible dentro del rango de atención? ¿Podrías agendar una cita para Sandra hoy a las 9 y 30 a.m.? Lamentablemente, debido a que ya hay una cita programada para las 9 a.m. hoy, no puedo agendar otra cita para Sandra a las 9 y 30 a.m. ya que se traslaparían. El consultorio tiene una política de no traslapar citas para asegurar la calidad del tiempo dedicado a cada paciente. ¿Te gustaría intentar otro horario o día para la cita de Sandra que esté dentro del horario de atención de la doctora Sofía Testa? Por favor, asigna una cita para Sandra en el primer horario disponible que tenga hoy. He agendado la cita para Sandra en el primer horario disponible de hoy, que es de 10 a.m. a 11 a.m., con la doctora Sofía Testa. Asegúrate de que Sandra llegue unos minutos antes para completar el proceso de admisión. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirte? No, por ahora no. Muchas gracias. En este ejercicio vamos a trabajar nuevamente sobre el chatbot de María Teresa del consultorio médico, pero esta vez desde el punto de vista del doctor. Vamos a habilitar Telegram nuevamente y vamos a darle algunas instrucciones. ¿Podrías decirme cuáles son los síntomas del paciente Víctor? Los síntomas presentados por el paciente Víctor a lo largo de su tratamiento son 1. Crisis nerviosa con excitación psicomotriz. Se muestra extremadamente excitado, inquieto y presenta estados de ánimo cambiantes sin causa aparente. 2. Confusión mental y pensamientos suicidas. El día de hoy el paciente Víctor asistió a la consulta y podemos confirmar que lleva más de 6 meses sin síntomas de depresión. Por favor, registremos esto en la historia clínica del paciente Víctor. La información sobre el paciente Víctor se ha registrado exitosamente en su historia clínica. Se ha confirmado que lleva más de 6 meses sin síntomas de depresión. Si necesitas realizar otro registro o tienes alguna otra consulta, no dudes en decírmelo. ¿Podrías generar la historia clínica del paciente Víctor en un documento de Word llamado historiavíctor.docx? He generado la historia clínica del paciente Víctor en un documento de Word. Puedes descargar el archivo usando el siguiente enlace, historiavíctor.data.historiavíctor.doc. Bien, como podemos ver, está la historia clínica con cada una de las entradas que tenemos en nuestra base de datos. Ahora vamos a pedirle otra cosa. Podría generar la anamnesis del paciente y guardarla también como anamnesisvíctor.docx. Bien, revisemos ahora. He creado el documento de la anamnesis del paciente Víctor. Revisemos a ver la anamnesis y como pueden ver, ya tenemos aquí el documento. Se puede personalizar con más información, pero básicamente ese es. Por favor, genera las consultas que tengo separadas en mi agenda y genera en un archivo de gráfico. He generado el gráfico de las consultas agendadas para el 26 de febrero de 2024. Estoy a tu disposición. Para este ejercicio vamos a cambiar de bot. En este caso vamos a utilizar el bot financiero. Conectamos y habilitamos el uso de Telegram. Les recuerdo, a partir de este momento estaremos dando los comandos de voz desde el celular. Vamos a hacer algunos ejercicios. Tienes información sobre las ventas, sobre qué puedo hacer consultas. Claro, tengo acceso a una base de datos de ventas que incluye información sobre transacciones individuales. ¿Puedes hacer un gráfico sobre las ventas totales por mes? Aquí tienes el gráfico de las ventas totales por mes. Como puedes ver, se muestra una... ¿Podrías mostrar la diferencia o el crecimiento o decrecimiento del mes de marzo entre los diferentes años? Aquí tienes el crecimiento o decrecimiento en ventas para el mes de marzo entre los diferentes años. Marzo de 2020. La venta total fue de aproximadamente 285... Por favor, realiza una gráfica de pastel con los tres valores de marzo de los diferentes años. Aquí tienes la gráfica de pastel que muestra las ventas totales. Por favor, realiza una tabla en Excel donde estén las ventas totales mes a mes. He creado la tabla en Excel con las ventas totales mes a mes, como solicitaste. Bien, aquí tenemos las ventas totales mes a mes de todos los años en los que tenemos historia. Para este último ejercicio vamos a utilizar un asistente solamente con el Code Interpreter. También activamos el uso de Telegram para darle comandos por voz. A partir de este momento estaremos dando solamente instrucciones de voz desde el celular. Hola, ¿cómo te encuentras? Hola, soy un programa de EI No Tengo Sentimientos, pero estoy funcional y listo para asistirte. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Podrías generar un botón GIF de 5 segundos donde muestre el avance de un proceso. El GIF animado del botón de progreso ha sido creado. A continuación te proporciono el enlace para que puedas descargarlo. ¿Podrías hacer un archivo WAV con ruido blanco que dure 5 segundos? El archivo WAV con ruido blanco de 5 segundos de duración. Crea una gráfica X, Y, Z con valores aleatorios entre menos 100 y 100. Crea 100 puntos. Aquí tienes una gráfica tridimensional con 100 puntos aleatorios, donde las coordenadas X, Y, Y, Z varían entre menos 100 y 100. Crea una gráfica de la función seno. Aquí tienes la gráfica de la función seno para un rango de menos 2 pi a 2 pi. He incluido líneas de ayuda para los múltiplos de pi Svodoso y una cuadrícula para facilitar la lectura de los valores de la función. Si necesitas alguna modificación o si quieres que guarde esta gráfica como una imagen, por favor, házmelo saber. Despídete de los oyentes. Estamos en un canal de YouTube. Entonces, por favor, darles la despedida. Hey todos. Gracias por acompañarnos en el canal hoy. Espero que hayan disfrutado del contenido y hayan aprendido algo nuevo. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de las futuras actualizaciones. También me encantaría leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan y que les gustaría ver en futuros videos. Hasta la próxima. Manténganse curiosos y sigan explorando. Adiós. Ahora sí, entremos en materia. Este es el código y la estrella del código es este componente llamado Open Assistant. Este Open Assistant representa a una entidad que está en la nube que se llama los asistentes, los cuales se pueden encontrar en la plataforma de OpenAI como asistentes. Puedo tener cuantos asistentes sea necesario y cada uno va a tener la siguiente información. El nombre, las instrucciones, el modelo que va a utilizar, las funciones, si utiliza Code Interpreter, si utiliza Retrieval y los files o los archivos asociados. Toda esta información que está acá también la vamos a obtener aquí con el Assistant. Veamos los parámetros. El primer parámetro sería el API Key, que es la llave con la cual nos conectamos a OpenAI. Tenemos el nombre del asistente que debe coincidir con alguno de los nombres que tenemos creados, o lo podemos crear por el componente. Si esta aplicación va a trabajar asíncrona o no. Recuerden, asíncrona es en segundo plano y si no es asíncrona, el sistema va a esperar hasta que termine. Si queremos que cada hilo, una vez cerrado el Assistant, se elimine. Si quiero trabajar con el Code Interpreter, bastaría con marcarlo acá. Los IDs de los archivos asociados. Ahorita vemos eso. Las instrucciones iniciales, que es donde yo le especifico qué debe hacer o no. El modelo de chat que vamos a utilizar. Puede ser chat GPT-4, 3.5 Turbo. El modelo que haya necesidad de utilizar. Si quiero utilizar el Retrieval, el hilo, si quiero retomar un hilo, yo les comentaba que puedo tener varios hilos. Y los Tools, que son las funciones. Como toda esa información está en la nube, cuando lo activo, él descarga la configuración y ya tenemos toda la información que necesitamos. Que es exactamente la misma que teníamos en OpenAI. Todo a partir del nombre del chat. Si quiero trabajar con Retrieval, pues simplemente marco aquí Retrieval. Si quiero trabajar con Code Interpreter, marco Code Interpreter. Si quiero anexar un archivo, entonces veamos cómo se anexa un archivo. Vamos acá a la aplicación. Los archivos se pueden anexar de tres maneras. A la plataforma en general, o sea, a mi usuario. Pero ese archivo yo lo puedo asociar a un asistente. O el archivo lo puedo asociar a un mensaje. Ya tenemos tres. Para subir un archivo a la plataforma, simplemente le digo Upload File y el nombre del archivo. Ya el resto se encarga de subirlo. Si quiero adicionarlo específicamente a este chat, entonces lo que se le diría es Upload Assistant File. Y eso sería todo. Y si quiero asociarlo a un mensaje, entonces al momento de enviar el mensaje, cuando se le dice Add Message, se le pasa la lista de los archivos. Así de simple. Entonces ya tenemos cómo adicionar archivos a cualquiera de las categorías. Lo mismo, podemos borrar un archivo en general. Si borramos el archivo en general, me lo elimina de donde esté. Y simplemente se le dice Delete File y el ID. Si queremos borrar el archivo solamente del asistente, pero no del esquema general, entonces se le dice Delete Assistant File. Y para los archivos de mensajes, pues él los adiciona temporalmente en el mensaje, pero quedan guardados como archivos generales. Entonces se borra como archivo general. Ya tenemos el Retrieval. Ahora, vamos con las funciones. Cuando quiero ejecutar una función, nos vamos a un parámetro que se llama aquí OnCalToolFuncion. En este evento, él va a capturar la función que haya que hacer el llamado y le da una respuesta. Recuerden, yo le devuelvo unos datos y el sistema construye con esos datos la respuesta, pero no le podemos dar la respuesta que debe dar el chat GPT. En este caso, cuando el nombre de la función sea GetFecha, aquí le vamos a devolver GetFecha. Perdón, pero no hemos visto dónde se definen las funciones. Acá en el chat GPT, donde dice Tools, tenemos un JSON donde se definen las funciones. Vamos a buscar la función Fecha. Acá está. Entonces le definimos el tipo, es una función. La definición es el nombre GetFecha. Viene la descripción. Le tenemos que dar una descripción muy detallada de lo que hace la función. Nada críptico. Tiene que ser como contándole a un amigo. Recuerden que esto es un modelo del lenguaje y él entiende los conceptos que le damos. Y en este caso, no tiene parámetros. Como no tiene parámetros, entonces cuando ejecutamos la función, no nos va a pasar ningún parámetro. Eso es todo lo que hay que hacer. Simplemente capturar el nombre de la función y darle una respuesta. Veamos, por ejemplo, esta función GetZeta. Que realmente tenemos aquí un CRUD básico para que él pueda manejar la agenda. Vámonos a las funciones. Pero en esta ocasión, se las voy a mostrar acá en el bot. Entonces tenemos, por ejemplo, la función GetZeta. Bueno, GetZeta, estamos trayendo la tabla completa. No le estamos dando ningún parámetro. Y él lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué hace GetZeta. El sistema le retorna aquí un JSON. Veamos a ver qué JSON es. Y como vemos, es parte del CRUD normal que siempre hemos hecho. Un SQL con los parámetros que me indica. En este caso, pues, no le hemos puesto ningún parámetro. Y construye un JSON array con la información que necesitamos. Igual como si lo hiciéramos en un servicio REST. Vamos a ver otra función. Por ejemplo, la función Insert Cita. Pero ya la vamos a ver dentro de la aplicación. No hay en la plataforma. Y para verla, lo que hacemos es activar acá para que me traigan las funciones. Y vamos a ver la función Insert Cita Insert. Aquí está. El nombre, Cita Insert. Y acá la descripción. Adiciona una cita a la agenda. Y tiene las siguientes propiedades. El día, la fecha y hora inicial, fecha y hora final, el asunto, el nombre del paciente y la categoría. Y acá le digo cuáles son los campos obligatorios. Así o sí, él me los llena. A veces los inventa, pero los llena. ¿Y cómo gestionamos esto? Vamos a ver. Esta función se llama Cita Insert. Nos vamos acá. Acá al Tool Function. Buscamos Cita Insert. Y vemos que obtenemos el JSON de los argumentos. Acá deben venir todos los parámetros. Y hacemos el llamado al debe módulo Cita Insert. En este módulo tenemos un insert común y corriente. Como lo haríamos en el servidor REST. Y lo primero que hacemos es convertir el JSON en el objeto de cita. Con esto garantizamos que estén todos los campos que necesitamos. Hacemos un insert y agregamos en los parámetros todos los campos que me pasó el parámetro. Así de simple. No es más. Y le devolvemos el ID confirmándole que efectivamente insertó el registro. De la misma forma se hacen los inserts de todas las tablas que necesitemos. Ahora vamos a ver este consulta ventas. Porque aquí hay un modelo diferente. Para consulta ventas vamos acá. Consulta ventas. A diferencia del CRUD que habíamos creado, en este ejemplo hemos hecho algo mucho más amplio. Donde le decimos, vea, usted señor encárguese de crear un query para solucionar el problema que le estoy proporcionando. Y para que tenga información como hacerlo, pues le digo, crea consulta sobre la base de datos. La tabla ventas tiene la siguiente estructura. Y acá le especifico la estructura de la tabla. La llave y cuáles son los campos. Con esto, el objetivo es que él cree el query necesario. Pueden ver en mi canal un video donde hablamos de este modelo en particular. Y ahora veamos en el CRUD cómo sería. Nos vamos aquí a Tool Function. Call Tool Function. La consulta de ventas. Hacemos la consulta. Y en este caso lo que hacemos es obtener el parámetro query, que es el SQL. Y ese SQL se lo asignamos directamente al query. Lo abrimos y retornamos. En esta oportunidad estamos utilizando la función de exportar a formato JSON de los FireDAC. Esto es todo. Y con esto hemos hecho toda la magia de análisis de datos. Entonces tenemos ya la parte de funciones. Ah, pero hay una función muy interesante. Vámonos aquí a la función de consultar historia clínica. Esta. En esta función tiene dos parámetros. El nombre del paciente y una descripción. ¿Qué significa esto? Que yo puedo buscar por contexto. O sea, por ideas. No por palabras claves o palabras específicas. Yo le puedo decir una idea y él me va a buscar todos los registros cuya idea sea similar. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos acá al Tool Function. Buscamos la función Get Clínica y veamos acá. Pasa como parámetro el nombre del paciente y la descripción que se obtienen de los argumentos. Y acá tenemos un paso adicional. Y el paso adicional es que con esta descripción creamos algo que se llama el Embedding. El Embedding es una representación numérica, un vector numérico de un concepto. Algo que utiliza la inteligencia artificial para todo. Y luego, gracias a una utilidad o a una extensión que tiene Postgres, en este caso. Pero hay muchas bases de datos que manejan vectores. La extensión para Postgres se llama PG Vector. Entonces podemos hacer consultas como esta. Si el campo Embedding de la tabla se acerca o tiene una distancia de menos, menor de 5.5, aunque este valor es alto, debería ser 1, 1.5, máximo 2. Entonces, tráiganme esos registros porque tienen una cercanía en conceptos. Para hablar de Embedding, también pueden ir al canal a ver un video que tengo sobre los Embeddings. Bueno, y ya con este query, lo que hacemos es construir un array de objetos. Y se lo devolvemos a ChatGPT para que los analice y construya las respuestas que necesite. Entonces, con eso tenemos ya el CRUD y podemos manejar las tablas que necesitemos. Y toda la magia la hace OpenAI con ChatGPT conectado a nuestra base de datos. Ya tenemos las funciones conectadas a nuestra base de datos o a nuestro equipo. Nos faltaría el Code Interpreter. Para utilizar el Code Interpreter, todo lo que tenemos que hacer es simplemente marcar aquí una función Code Interpreter. Y ya la magia está hecha. No necesitamos nada más. ¿Vieron lo fácil? Y ahora veamos cómo se hace el llamado de toda esta infraestructura y cómo se hace la recepción de la respuesta. En este caso, para hacer el llamado, tenemos la siguiente función. Vamos a utilizar esta parte de acá porque el botón tiene doble función. Si está trabajando, cancela la ejecución. Pero si no está trabajando, ejecuta. ¿Qué hace en estos momentos? Primero convierte los archivos de anexos y saca la lista de los IDs. Y luego hace el llamado al asistente. Adiciona un mensaje que es de texto con un rol que es del user y los ID de los archivos asociados. Si nosotros no marcamos el asíncrono, yo podría obtener la respuesta aquí inmediatamente. Pero como es asíncrono, tendría que irme a un evento para obtener la respuesta que se llama cuando el sistema responda. ¿Y qué vamos a hacer aquí? La respuesta pasa en este campo que se llama content, pero también me da más información en el campo response. En caso de que sí venga la respuesta, entonces simplemente agregamos al memo las líneas o el contenido de la respuesta. Y si tenemos marcado que use Telegram, pues enviamos el mensaje al ID de chat Gustavo, que es un dato específico que se puede obtener con Telegram o al usuario que está haciendo la consulta. En este caso siempre le estoy llamando al ID de Gustavo. Y le envío la respuesta por voz. Vamos a ver qué hace enviar la respuesta por voz. Pues utilizo la funcionalidad de audio de ChatGPT también para convertir de texto a voz. Entonces lo que hacemos es crear un archivo, filename, convertimos, eso me lo deja en un string. En ese string lo guardo y posteriormente lo envío como ZenAudio a Telegram. Y finalmente lo puedo poner a reproducir. Ya, con eso enviamos la respuesta. ¿Y qué pasa con los archivos? Hacemos lo mismo. Cuando él me responde, puede traer muchos archivos adjuntos. En este caso, con el ID obtengo la información del archivo. Lo convierto a una ruta local, guardo el contenido de ese archivo en la ruta local y borro en mi servidor. ¿Esto para qué lo hago? Para no mantener archivos adjuntos en mi servidor, porque se me va llenando. Se llena de muchos archivos que luego no sé qué es. Y bueno, nosotros ya es la parte visual de poder ir agregando los archivos adjuntos en la grilla. Pero pues esa es otra historia. Con eso tenemos cómo hacer el llamado al chat y recibirlo. Es así de simple. No hay que hacer más. La mayor parte de este código es en el manejo gráfico. Pero el fondo es ese. Tenemos ya el Code Interpreter, el Retrieval, las funciones, conectado con Postgres y conectado con Telegram. Lamentablemente, pues el tiempo es muy corto. No alcanzamos a ver en detalle todo, pero creo que le dimos un repaso a lo más importante. También este ejemplo va a estar en mi GitHub, asociado también a los otros ejemplos que están en mi canal de YouTube, para que lo puedan analizar. Espero que esto haya sido muy útil y que podamos seguir trabajando sobre estos componentes y sobre la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos después. Chao.